Hermanos nicaragüenses y de los medios de comunicación, vamos a proceder a dar lectura a la nota de prensa número 014-2019. Nota de prensa número 014-2019. Ante versiones periodísticas inexactas y calumniosas, la Policía Nacional informa a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que el día de hoy no hubo ni incidentes ni detenidos en el transcurso de una actividad no autorizada, convocada por organismos sin personalidad legal. La Policía Nacional reitera a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que ninguna persona ha sido detenida o trasladada a unidades policiales. Las 15 personas fueron notificadas y trasladadas inmediatamente a sus casas de habitación, donde fueron recibidas por sus familiares. Continuamos cumpliendo nuestra misión constitucional de garantizar la seguridad, el libre tránsito, la recreación y la vida de las familias nicaragüenses. Managua, miércoles 17 de abril del año 2019, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias.